Vamos con la figura del partido del señor Edward Olvera del equipo. Reinaldo Quiñones, queremos hacerte la entrega del jugador del partido, un premio G1. Estimado, hiciste los dos goles del triunfo. Iban perdiendo 1 por 0, luego se pudieron reivindicar y terminaron ganando con dos goles tuyos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, primeramente gracias por tomarme en cuenta como jugador del partido. Un partido muy difícil. Vimos que teníamos el resultado en contra, estamos un poquito atareados, pero gracias a la confianza de los compañeros, cuerpos técnicos, pudimos reivindicar el resultado y gracias a Dios se pudo dar la oportunidad de anotar dos goles en menos de 7 minutos, en el cual el equipo fue muy compacto, decisivo y terminó haciendo las cosas bien al último. Los Leones Black, el primer campeón del amateur league, siempre un duro rival. ¿Cómo se sintieron jugando contra ellos? Sé que en anteriores torneos se han encontrado, ¿cómo fue la experiencia ahora? Bueno, realmente primera experiencia que tengo en este torneo y para mí todos los equipos son competitivos, es una liga muy fuerte comparada con las otras provincias que he jugado. Entonces es digno de admirar también al que organiza este torneo porque es muy bueno, es muy bueno, y más que todo vienen jugadores de mucha experiencia en el cual eso es bonito compartir. Ok, muy bien. Ha sido elegido la figura del partido, queremos que por favor nos ayudes con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCCG Televisión. Bueno, gracias. Allá por favor. Y también aquí ya tienes una mejor visión. Bien, listo. Un polémico.